Bienvenidos, este es un video complementario, hay una chica que me dijo es que esta parte no quedó lo suficientemente resistente cuando la hice y se baja el zapatito cuando la niña se lo pone. Entonces podemos utilizar un pedacito de caucho, lo puedes comprar en algunas mercerías, son como parches, son bastante duros, son como un pedacito de cuero, incluso si tienes un pedacito de cuero resistente lo puedes utilizar. ¿Qué estamos buscando? Que sea una parte durita pero flexible, que no sea dura porque va en un zapato, y la vamos a forrar con la misma tela que forramos nuestra parte de abajo. Me decían es que es mejor el pegamento para zapatos, es correcto, pueden buscar pegamento para zapatos, transparente que existe, como estamos utilizando para nuestra manualidad, pues fomi, tela, también nos funciona el silicón frío, pero de nuevo, queda un poco a su criterio, ¿sí? Recuerden, podemos utilizar lo que tenemos a la mano, la idea es justamente eso, que no salga muy cara nuestra manualidad, y que sea económica que estemos reutilizando algún otro material que ya teníamos, ¿sí? Entonces, la parte que está un poquito más dura, la voy a pegar al zapato, la parte que está un poquito más dura, es un pequeño círculo, si se dieron cuenta, de aproximadamente, déjenme voy por mi arreglo para no mentirles, son alrededor de 2 pulgadas, 5 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para nuestra parte de atrás, la vamos a forrar, ¿sí? La vamos a forrar con el silicón frío, o si tienen, este, por ahí cerquita, pegamento para zapatos, que lo pueden conseguir en cualquier mercería, lo pueden conseguir incluso en algunas, este, tiendas de telas, en ferreterías, en, este, en tiendas de manualidades, entonces, lo primero que hay que hacer es ponerle pegamento a nuestro, nuestra pieza, buscar algo que se le parezca, como por ejemplo esta parte, la misma tela que la usamos para la parte de abajo de la suela, y vamos a cortar, esta es una opción, la otra opción es que pueden ir a, y también, de nuevo, a la mercería, y buscar, este, del mismo hilo que utilizamos para hacer nuestro zapato, le llaman de diferente forma, que eso es como un encaje, es de algodón, y le llaman de diferente forma en diferentes países, este, pero lo encuentran siempre donde están los, los, los listones, y los, los estambres, en las mercerías, entonces, van y buscan uno, un, una, una medida, más, accesible, de un centímetro aproximadamente, vamos a ver, es un poquito más, un centímetro y medio, es un centímetro y medio, esta la podemos poner en la parte de atrás de nuestro zapato, si, bueno, dejen terminar de pegar este, para seguir con la otra, vamos a ver, y la colocamos, espero se alcance a ver bien, de la parte de abajo, hacia arriba, bien, bien pegada, recuerden, es tela con caucho, sirve muy bien el silicón frío, si tienen, si, este pegamento para zapato transparente, también le sirve, huele un poquito más fuerte, es un, es un poco, tarda un poquito más en secar, si, sin embargo, también, es, es más, seguro, que, su manualidad, vaya a quedar más firme, bien, si se dan cuenta, incluso se abrió un poco el zapato, recuerden que le habíamos puesto aquí un resorte, si, esta parte, cuando, una vez que endurezca el, el pegamento, va a quedar, aún más rígida, si, si aún así, tienen algún problema, o si prefieren otra solución, pueden, como les comentaba, ir a las, a la tienda, comprar esta otra pieza, si, alrededor, compré alrededor de dos metros, va a quedar estilo zapatilla de ballet, o alpargata, que, es, es un zapato que tiene cordones que se atan en el tobillo, si, entonces vamos a ponerle unos nuditos al final, pueden también coserlo, para asegurarse de que no se vaya a, a, deshacer el hilo, porque es algodón, entonces no podemos, no podemos sellarlo con fuego, si, bueno, vamos, a la mera, juntamos punta con punta, y buscamos, la parte, del final, de dobla, vamos a meterlo, abrimos, metemos nuestro, 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 nuestro hilo, nuestro, nuestro listón, y, y, vamos a abrir, para asegurar, entonces, esta parte de aquí, nos va a permitir, que, porque lo podamos poner alrededor del, del tobillo de la niña, si, y terminamos atando en la parte de atrás, con, un coqueto, moño, después, subiré fotos, de cómo se ve puesto, si, esto, entonces, les ayudará, para darle más fortaleza, en la parte del tobillo, y que no se baje el zapato, bien, si, si, este, si lo requieren, si no, pues, no necesitan este paso, pero, si, si, este, si ven que el zapato, lo termina pisando la niña, esto les va a ayudar a reforzarlo, bien, ok, así se ve finalmente, espero les haya gustado esta manualidad, les recuerdo, pueden buscarnos en el blog, detalle femenino, o bien, en nuestro canal de YouTube, o bien, en el Twitter, en Facebook, en Pinterest, muchos saludos, suerte en sus proyectos, bye.